El Evangelio de hoy nos presenta dos parábolas. En la primera, un tesoro escondido en un campo y un hombre que lo encuentra. En la segunda, un negociante que busca perlas finas. Son parecidas, pero también son muy distintas estas dos parábolas. En la primera lectura, el hombre encuentra el tesoro. Para él es una gran sorpresa. Por eso también nos hace notar el Evangelio que se llena de alegría. Él encuentra el tesoro. Casi diríamos que es una gran sorpresa. Una sorpresa que le da la vida. Una sorpresa que parece que Dios le tenía preparada. Encontrar un gran tesoro. Y aquí les quisiera dejar la primera pregunta. La primera pregunta que podría ser si todavía nos quedan capacidades o ganas de dejarnos sorprender por la vida. A veces ya nos ganó la rutina. Este tiempo de cuarentena se ha hecho muy largo. Y entonces ya vivimos en una rutina en la cual creemos que todo tiene que ser igual. Y hemos perdido la capacidad de dejarnos sorprender. Sería lindo entonces poder hacer memoria de las veces que Dios nos sorprendió en la vida. Estoy seguro que a veces en el momento menos pensado Dios nos regaló una de sus lindas sorpresas. ¿Por qué entonces no pedirle hoy en esta misa que nos vuelva a regalar la capacidad de sorprendernos? Como la que tienen los niños. Que para ellos todo es novedad. Y entonces se sorprenden ante una hormiga que ven caminando. Se sorprenden ante la luz de una vela. Se sorprenden cuando escuchan música que sale de un celular. Todo lo nuevo lo sorprende. Que más allá de la cuarentena. Más allá de que ya no somos niños. Podamos vivir esta gran sorpresa como la del hombre de la parábola. Que encuentra el tesoro. En la primera parábola el hombre encuentra. En la segunda parábola el hombre busca. Es otra persona que busca perlas finas. Porque es un negociante. Y aquí me parece que refiere esto a una búsqueda inquieta. Refiere a alguien que sale. Refiere a alguien que tiene un cierto inconformismo en el corazón. Y entonces anda buscando por ahí. Y de eso se trata el reino de Dios. El reino de Dios se trata de hallazgo y de búsqueda. Se trata de don como regalo, como sorpresa y trabajo. Por eso quería pedirles que nos dejemos sorprender por Dios. Pero que también lo salgamos a buscar. En las pequeñas cosas de todos los días. En la vida cotidiana. En la vida cotidiana. En casa. Quizá en la vida más sencilla. Como decíamos ya el domingo pasado. Entre ollas, limpieza de casa, trabajo virtual. Allí está Dios. Que ojalá nos sorprenda. Pero salgámoslo a buscar. La segunda idea que se me ocurría es que el primer hombre encuentra un tesoro. El segundo busca perlas finas. Creo que en este tiempo también hemos podido descubrir cuáles han sido nuestros verdaderos tesoros. Cuáles son esas perlas finas de gran valor por las que vale la pena dejar todo. Hemos aprendido a valorar una vez más a la familia. Hemos aprendido una vez más a descubrir el tesoro que son los seres queridos. Hemos aprendido a descubrir el valor que tienen los afectos. Hemos descubierto de verdad el tesoro que es el amor. El tesoro que es la amistad. El tesoro que es la vida. El tesoro que es la salud. Esto me parece que es un gran aprendizaje de la pandemia y que no lo tenemos que olvidar nunca. Ese es el gran tesoro que nos regala la posibilidad de descubrir una vez más la pandemia. La vida, los afectos, los amigos. Por eso los extrañamos. Por eso queremos cuidarlos. Por eso, como ese negociante y ese hombre de la parábola, seríamos capaces de dejar todo. Y la tercera idea que quería compartir con ustedes es precisamente esta idea de que los dos venden todo. El todo, quería concentrarme en esta palabra, todo. El todo refiere al máximo esfuerzo. El todo refiere a jugarse por completo. El todo refiere a lo absoluto. Estos hombres venden todo, dejan todo, se juegan todo cuando descubren el tesoro, cuando descubren el valor de la perla. Nosotros también conocemos gente que se jugó todo. Nosotros también conocemos gente que ha dado todo, que ha dejado todo. Pienso como ejemplos, los migrantes, los hermanos venidos de otros países y también venidos de otras provincias del interior de Argentina, que han dejado todo, que han dejado todo buscando un buen futuro para sus familias. Pienso en aquellos científicos que en este momento, encerrados en los laboratorios, están dejando todo para descubrir la vacuna contra el COVID. Pienso en los deportistas, que a veces dejan todo su esfuerzo en un gimnasio, para después dos minutos de gloria en las Olimpiadas. Pero no puedo dejar de pensar en los que están dejando todo en este tiempo de pandemia para dar una mano a los demás. Aquellos que con pasión, porque de eso se trata el todo, de vivir con pasión. Aquellos que están poniendo toda su alegría, todo su entusiasmo, toda su entrega, todo su tiempo. Aquellos que están poniendo toda su generosidad, toda su solidaridad. Voluntarios en la Iglesia, pero por supuesto también en otras organizaciones. Aquellos que, como decimos siempre, están a la altura de las circunstancias. No ponen todo en palabras, ponen todo en hechos, ponen todo en acciones. Porque han descubierto que hoy el tesoro pasa por el amor al prójimo. Hoy el tesoro pasa por cuidarnos entre nosotros. Hoy el tesoro es cuidar la salud de nuestros hermanos, especialmente de los más frágiles. Saciar su hambre, saciar su angustia y acompañarlos de cerca. Así nos ama Dios. Dios nos ama con todo. Dios nos ama de manera apasionada. Y así nos ama Jesús. Por eso Jesús, dice Juan 13, nos amó hasta el extremo. Es decir, nos amó con todo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en este tiempo. Vivir como Dios nos pide ese mandamiento del amor. Vivir con todo. El mismo Jesús nos lo recuerda cuando en el Evangelio de Lucas nos dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y dentro de ese amor total es donde está el amor al prójimo. Francisco nos recuerda siempre que el verdadero amor es un amor apasionado. Es un amor con todo. Y recuerdo, hay un filósofo inglés que tiene una frase que dice así. En la cultura actual hay mucha adicción y poca pasión. En la cultura actual hay mucha adicción y poca pasión. La adicción es aquello que nos calma la angustia por un ratito. Por eso la adicción al juego, la adicción a la bebida. Por eso la adicción al trabajo. Por eso a veces la adicción al poder. Es propio de corazones vacíos, de amor apasionado, el tener una adicción. La adicción nos destruye. En cambio la pasión nos construye. La pasión es como el fuego, donde podemos llevar los pedazos de nuestra vida cuando estamos mal. Y el fuego es capaz de fundirnos y rehacernos y hacer de nosotros una pieza nueva. Por eso quisiera hoy, como ese hombre de la parábola, como ese negociante, que también nosotros podamos vivir de manera apasionada. Jugarnos con todo. Sin intereses, sin mezquindades, sin egoísmos. Como digo a veces en las confirmaciones. Que el Espíritu Santo, que es un fuego apasionado, nos venga a ser cristianos fuertes. Cristianos con todo. Y no cristianos pecho frío, como a veces se critica a los jugadores de fútbol que juegan hasta ahí. Los invito entonces a ponerle garra a la vida. Los invito en este tiempo en que la pandemia nos está golpeando más duro aquí en el sur. A que podamos renovarnos en la certeza de que Dios está cerca. Dejémonos sorprender por Él. Pero también salgamos a buscarlo. Y cuando nos gane la angustia, no la dejemos ganar a ninguna adicción. Sino que dejemos ganar al amor apasionado. Juguémosnos la vida con todo. Dejemos que la pasión sea como el fuego que nos funde y nos rehace. Quisiera terminar leyéndoles una canción. La letra de una canción. No la voy a cantar yo, después la vamos a cantar en la misa. Pero, ¿qué habla de esto? De ponerle cada día toda la pasión a la vida. De dejarnos sorprender cada día. De ponerle garra y descubrir que cada día la vida es una oportunidad. En la que podemos encontrar un tesoro. En la que podemos encontrar una perla de gran valor. La canción es conocida y les voy a pedir que hoy domingo y durante la semana se animen a buscarla, a escucharla y a ponerla bien fuerte. Que sea el himno que nos renueve en la pasión. Que sea el himno que nos anime a poner todo en la cancha. Mucho más en estos días difíciles. Hoy puede ser un gran día. Planteatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Dale al día libre a la experiencia. Para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume. Asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día. Duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres. Si puedes, derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta. De mediocridad, hoy puede ser un gran día. Date otra oportunidad. Hoy puede ser un gran día. Imposible de recuperar. Un ejemplar único. No lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea, lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes. Si algo no anda bien, hoy puede ser un gran día. Y mañana también. Hablando de esto del amor apasionado. Compartirles un texto muy breve del Papa. Que después, como siempre, lo vamos a poder encontrar en las redes sociales. Es un texto de una exhortación del Papa que se llama Gaudete exultate. Alégrate y regocíjate. Y dice así el Papa. El testimonio de los santos nos recuerda que la Iglesia no necesita tantos burócratas y funcionarios, sino misioneros apasionados, devorados por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida del Reino. Los santos nos sorprenden, desinstalan, porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante. Pidamos al Señor la gracia de no vacilar cuando el Espíritu nos reclame que demos un paso adelante. Pidamos el valor apostólico de comunicar el Evangelio a los demás y de renunciar a hacer de nuestra vida cristiana un museo de recuerdos. En todo caso, dejemos que el Espíritu Santo nos haga contemplar la historia en la clave de Jesús resucitado. De ese modo, la Iglesia, en lugar de estancarse, podrá seguir adelante acogiendo las sorpresas de Dios. Cristianos apasionados que acogen, que reciben las sorpresas del Señor. Y como les dije, los invito hoy domingo, pero quizá en la semana también, a poner esta canción. Hoy puede ser un gran día de Joan Manuel Serrat, ponerla fuerte, ponerla cuando estén limpiando. Que los vecinos pregunten, ¿estás loco? Sí, estoy loco porque quiero darme la oportunidad de vivir cada día de manera apasionada. Quiero darme la oportunidad de encontrarle a cada día de este tiempo tan difícil los signos de Dios, los signos del Reino. Quiero salir a encontrarme con Dios, quiero salir a buscarlo a Dios. Y cada día es una oportunidad. Así que, duro con Él. El Señor esté con ustedes. Que Dios nos bendiga a todos que nos sostenga en este tiempo difícil. Que nos animen la esperanza del que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dispuestos a encontrar signos del Reino en la vida cotidiana, nos podemos quedar en paz. Muy buen domingo, buen almuerzo para todos y muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!